Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Urge. Continuamos justamente donde lo dejamos y es posible que tenga que poner barricadas ahora que lo pienso en estas ventanas porque yo creo que esto, a pesar de tener la tela esta, los bichos lo atraviesan, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, continuamos justamente donde lo dejamos y la idea hoy es continuar explorando el mapa, ver si podemos conseguir los materiales necesarios para hacer el purificador de orina que os comenté en el anterior vídeo y además poner las murallas de la base, que todavía no sé muy bien cómo hacerlas. No obstante, se puede hacer la ballesta, ¿vale? O sea, la ballesta se puede craftear, así que vamos a intentarlo. Esto, mira, podemos cogerlo ya. Vale Tenemos cinco Y planté una O sea, que no está ni tan mal. Vamos a plantar más Que sería básicamente ¡No, hombre, no! ¡Joder! ¿O sí? No, tira el cuchillo Ahí Simplemente estirar una, ¿no? Estirar una, sí ¿Por qué meas en el compostador, tío? What the fuck? El cuchillo lo perdí, el cuchillo de hueso Maravitrioso Bueno, el caso es que Con tela y madera A ver Tela Y madera Vale, si yo le doy a combinar Ah, no, esto, esto es Tarp La tela es esto Si yo le doy a combinar Me da la ballesta ¿Vale? Y ahora ya, con la ballesta Y Mis flechas Pues tenemos un arma Con 17 flechas Porque además las flechas se hacían Easy prissy Entonces La idea es dejar por aquí toda esta vaina Esto me lo puedo llevar para comer La carne la voy a dejar Y Mi idea es hacerme más flechas aún Que las flechas se hacían Básicamente Con líder de ese Líder con feeder Que creo que son plumas Ahora que lo pienso Y Madera ¿Vale? Entonces de momento Pues nada ¿Vale? Vamos a ir Tal que así con el inventario Y vamos a intentar Ya os digo Hacer las cositas hoy ¿Qué queremos hacer? Tengo por aquí Creo más Urlit de ese Esto es soil No tengo No No tengo Digo para echar ahí En el compostador Igual lo tengo que llenar a tope Para que empiece a hacer Para que empiece a hacer La historia esta La El fertilizante ¿Vale? Entonces Para hacer los muros ¿Vale? He estado viendo Tutoriales y tal De construcción Yo lo que creo que voy a tener que hacer Es Un pilar ¿Vale? O sea pilares Que diga Ahora vamos a coger la madera de dentro Que yo creo que va a ser Lo suyo Vale mira Eso Que rápido está creciendo ya Solamente echándole Echándole una plantita A ver Madera Y eso claro Pasa por mear ahí Pero es que me acerco Y mea Mea solo No sé muy bien por qué Pero bueno A ver Pilar ¿Vale? Entonces nosotros haríamos Por ejemplo Un pilar aquí Más o menos de esta altura ¿Vale? Y vamos a hacer Otro pilar aquí Voy a hacer hasta pilares de metal ¿Eh? Ojito No sé por qué No me deja rotar el cursor Ahí ¿Vale? Entonces la idea sería Poner Que coincida A ver Un momento Voy a sacar esto De De La zona Entonces la idea sería Hacerlo de tal manera Que encaje El tema es que no sé por qué No me gira menos No lo sé ¿Vale? Más o menos aquí Subiríamos A ver Ahí está bien Esa sería más o menos La misma altura Y ahora Si yo me vengo Por ejemplo Ceiling log Esto sería Una pared ¿No? Necesito más madera Y necesito plywood Lo que pasa que Plywood Creo que vamos a tener Un problema Porque no tenemos Pegamento ya Así que maravitrioso Nos vamos a tener Que ir a por Vale Eso es una alfombra Usada para decoración Supongo que es eso Porque muros Solamente está El bajo También me pide Playwood O sea que Olvídate Vale Me voy a tener que ir A pillar Me tengo que ir A pillar Pegamento Loquetes ¿Vale? Así que bueno Voy a tener que Mear aquí dentro Porque no tengo combustible Si queremos usar el coche Es lo que hay Vale Y de hecho Veremos A ver Hasta donde podemos llegar Vale Fuimos hasta ahí Si os acordáis Vimos el límite Del mapa Yo creo que Voy a revisar Un poco Lo que es Esta ubicación De aquí Que tengo Más cercana A casa Al tener Poco combustible Y demás Vale Que sería Básicamente Por aquí Derecha Toda la zona Esta que hay Seca Por aquí A ver Que se puede Encontrar Aquí hay El cantarillas También Que eso Vendría bien Revisarlo Aquí ya estuve Que bueno No está de más Echarle otro ojo A todas estas Ubicaciones Porque Aquí está creciendo Está creciendo Aquí ya Algo malo Mi hermano Conviene Ya os digo Revisar Todas las ubicaciones Porque Respaunea Loot ¿Sabes? Esta puerta No se puede Reventar De ninguna Forma Es raro Que haya Una puerta Ahí cerrada Bueno Poquita cosa Por aquí Vamos a seguir Está cambiando Muy rápido El clima Me lo parece A mi Está cambiando De machao Rápido Mira Esto es lo que Queremos Sería Básicamente Combinarlo Tendríamos Un plywood Por aquí Nada Y por aquí Nada Totalmente Abandonado Vale Vamos a avanzar Hacia allá También recordar Que tenemos Que encontrar El gps ¿Vale? Porque con el gps Podemos ir a la ubicación Esta que nos Encontramos En la nota A ver si la tenemos Por aquí Ahí está A esas coordenadas Pero vete a saber Donde está El gps ¿No? Así que De momento Sin prisa Pero sin pausa Más glue bar Vamos a hacer Vamos a hacer Otro Conjunto De estos De maderita Y voy a tener que irmeando En el coche Es mi combustible Ahora mismo No hay más Hasta que no consiga Para hacer el purificador Es lo que hay Lo Que bueno Tampoco vendría mal Correr Para subir la estadística De resistencia Vienen bichos Cuidado Vale Tu casa Cara de paso Vamos a ver Que tenemos Por aquí Delante Mira Esto me interesa Esto lo combinamos Con madera Me da más flechas Y ahora tengo ya 27 Propiedad privada No pasar Que pase Dice Vale Más alcohol Vamos a ver Que tenemos Por aquí Hay que hacerse Fuertes Locos En la base Porque Ya sabéis Que Cada día Que pasa Cada día Se complica Más Así que Pues conviene Vale Y por aquí No hay nada más Se ha muerto Al tocar El agua What Habéis visto Eso Hueso Me ha dado Hueso Solo Pero me ha dado Hueso Porque la carne No me entra O Si Me ha dado Únicamente Hueso Vale El hueso Combinado Con esto Te daba El cuchillo Que lo he tirado Antes sin querer Estaría bien Hacerse Por aquí Otro de estos Pero no me da La vida Para hacerlo Sería interesante Por eso De que El inventario Va muy limitado Ahora mismo A ver Que tenemos Por aquí Aquí hay varios Caminos Interesting Por aquí Tenemos Glubar Vale Vale Pues a ver Que te tiro Amigo A ver Mete esto Sube bastante El hambre Esta planta No está mal La verdad Tengo aquí también Energéticas Bueno 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 Está pasando aquí Tú Uff Está Parece que hay Más niebla Ahora Bastante más No sé Qué tirar Tío Voy a tirar El cuchillo No sé Ni para qué Me lo hago Vamos a pillar El glubar Porque lo necesitamos ¿Por qué de pronto Tanta niebla? Esto no puede ser Solo por el coche Me he reventado Me he reventado Me he reventado Colega Esto no puede ser Solamente por el coche Ya te lo digo yo Ni de coña A ver Un momento Tira esto Coge esto Combínatelo Con esto Ni de coña Ya te lo digo yo ¿Qué hay por aquí? Pueblo de Coolrot Parece que el agua del río Estaba contaminada Propósito El agua del río Espérate un momento Esto se está poniendo feo El agua del río Contaminada Por el gas De primavera En Coolrot Ha causado La contaminación De todo el río Vale Y lo que han hecho Ha sido bloquearlo Esto no se puede activar De ninguna forma Es una presa ¿No? Entiendo Por eso no hay agua Por ahí hay una carretera Que continúa Sería interesante Investigar esa zona Tarp Esto si lo quiero En serio locos El tema del inventario Es horrible Posible que los geyseres Esos de los charcos Que hemos estado hablando Eso lo necesito La tubería Necesito la tubería Bueno espérate Esto lo vas a combinar Con esto Este lo tiras Para el tema de El purificador Esto entiendo Igual está atardeciendo Y estoy yo borracho Voy a echar un meo En el coche Porque si no No puedo volver Es que mira Como va subiendo Esto hacia arriba Tú Es que no me queda Otro remedio O sea es lo que hay Es lo que hay Tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo así Vamos a ir por este camino Donde llegamos Vale Esta es la zona Del avión estrellado Vale Está anoseciendo realmente O sea no es No es niebla Parece Vale pues yo creo Locos Que habría que revisar Por el otro lado De la presa Y luego irse Más hacia adelante Que mierda Hostia un nido Oh oh Hostia Eso hay que reventarlo De hecho Creo que no va a haber Nada mejor que esto Para reventarlo Perfecto Molotor lanzado Uff Uff Joder Chaval Se está poniendo La cosa fea Puede que si sea Por lo del coche Esto no estaba aquí Esto no estaba aquí Lo que no me están dando En principio Joder Está lleno Fuera Dios Esto está ya reventado Aquí ya no hay más Vale vamos a coger Todo esto ¿De dónde salen más tío? Eso es carne podrida Este sí me ha intentado picar La rata Hostia chaval Sí Toda la carne podrida Se me está cayendo Por el suelo Tendría que haber Un Un algo Para Conservar la carne Tío Estoy bajo Mínimos ya De combustible Al dormir Me desperto Con la vejiga llena Le puedo repostar A tope de orina Pero claro Luego a ver También más adelante Puedes hacer una bomba Que te quita Toda la niebla De la zona Imagino que costará Hacerlo bastante Pero se puede A ver si me voy a pasar De casa Vale aquí estamos Vienen más A ver A ver A ver De aquí Vale Vamos a descansar Por cierto Mira aquí se regenera El loot También En casa Tengo cositas Para reponer O sea Para El es El compostador Parece que no Cuidado porque El caer desde aquí Te quita las vidas Absurdo Pero así es Vamos a dormir Vale Más niebla Hace que haya más enemigos Vale Vamos a darle caña No, no parece Que entren por aquí Eso está rebosando ya Voy a tener que empezar A usar el otro Pero conviene tener eso Ahí porque De esa manera Cuando tengamos el purificador Sacamos de ahí la orina Y vamos purificándola Sabes lo que te digo ¿No? O la de aquí Vale Vamos a descargar Por ejemplo A ver Espérate Antes de descargar Lo que vamos a hacer Es build Esto está lleno Esto ¿Por qué no me dejan en paz? Si aumenta la niebla Cien por cien Se ve el ambiente Más amarillo Si os doy cuenta Esto está podrido Vale Entonces Zaylin Sería Realmente Desde aquí ¿No? Hasta aquí A ver ¿Cómo puedo hacer Que coincida No Lo hemos hecho mal A ver Sería realmente De aquí Aquí Vale Ya está Vale Esto sería Un muro Vale ¿Por qué no me deja hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Es como que me deja aquí Pero no Igual porque no es tan grande O sea Tan largo No lo sé Raro me parece Hostia Qué liada Qué liada El sistema de construcción Es un mierdón Como Tutankamón Mierdón gordo Ya te digo Sería de aquí A aquí Lo que queremos Ahora sí me ha dejado No sé por qué antes ¿No? Vale Esta sería la idea Entonces aquí Tendríamos que poner Una puerta Eso sí Pero la idea Es Hacer estas cositas Por ejemplo Aquí ahora lo que haríamos Sería cuadrarlo Con este Más o menos A ver Y ahí Vendríamos aquí Pondríamos así Y ahora cuadraríamos Aquí No me deja No sé por qué No me deja girar La verdad Pero bueno Más o menos Sería ahí Yo creo que me ha quedado Un poco más alto Pero bueno Vale Parece que se ha ido Se ha ido la Se ha ido la niebla Por la lluvia ¿No? Entiendo Hemos tenido suerte En ese aspecto Parece Vale Entonces de aquí Iríamos Hasta aquí Es que no sé Por qué no me deja Girar Con el shift No lo sé La verdad Solo me deja Solo me deja girar Con el alt Y con el alt Gira demasiado ¿Os dais cuenta? Necesito que gire Un poquito menos Pero bueno ¿Qué te voy a contar? Vale Iría hasta aquí Y ahora subiría Más o menos Hasta aquí Es que necesito que gire Menos No me deja Girarlo poco a poco Debe tratarse De un bug O no sé Para poder Hacerlo cuadrar Necesito que gire Menos Y no gira menos Gira mucho Así que lo tengo que hacer A ojo No hay más Pequeño Nicolás Más o menos Sería ahí No Vale Entonces ahora Build Más maderita Qué mierda Qué ha sido eso Qué ruido Qué ruido ha sido ese Locos Hostia Qué turbio ¿No? Como si hubiese estallado Algo en la lejanía ¿No? Curioso Madera Madera ¿Tengo madera? Ah no Plywood Necesito Vale Vale Pues Combinamos Y ahora Lo hacemos Iría De aquí Aquí Y no deja ¿Por qué? Ah Pues no lo sé Tendría que tener Un pilar Central ¿No? Para que deje Por ejemplo Aquí 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 Con ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, y ahora de aquí otro Guay, bien, y ahora aquí necesitaríamos otro pilar Que irá de aquí a aquí ¿Sigue escuchando esa ventisca? No sé muy bien a qué se debe, ¿eh? Me he quedado ya sin glue Vale, tengo que seguirmeando aquí Es que no hay más No hay más, si no, no me puedo mover con el coche Loquetes Es lo que hay Y si no me muevo con el coche voy a dos por hora Entonces, a ver, vamos a descargar todo esto Aquí vamos a pillar más de esto Vas a pillar esto por aquí Tres, cuatro, y tiras eso por ahí Vale, y aquí vas a plantar Otra por allá Y esto no sé muy bien Que pasa por ahí Que no puedo Coger fertilizante Vamos a ver Si puedo pillar Que sería lo suyo Esto, comételo Hostia, no me subió nada Es raro A ver si puedo pillar La carne pocha que hay aquí fuera Esto se puede usar En un compostador Rata Hostia, hola Es malo ¿Sabéis por qué lo sé? Porque me lo encontré al inicio del juego Dentro de una mina Junto con el resto de enemigos Así que cuidado Se está poniendo feo esto ya, eh Hay que cerrar esto A ver Vamos rápidamente a tirar esto por aquí Y si eso hay que llenarlo Para que empiece a funcionar Vale, me voy a ir Loco, rápidamente A ver si encuentro glue Por la zona de aquí Y al otro lado de la presa Joder Estoy tieso de combustible Todo el rato No sé si tendrá Si será permadez el juego Es decir, si muero Se acaba, eh Puede ser, eh Aquí ya estuve En esta casa Vamos a meternos por aquí Voy a ver aquí Que aquí parece que hay cosas Bueno, aquí estuve ya Ya hay otro túnel, eh Mis panas Es todo esto Milworm Esto es para comer Uh, pero me sube Mucho la Sube mucho la orina Eso, eh Dice que Ha erucionado un geyser Que lo localice por el sonido Y lo bloquee Para evitar que incremente La niebla Hostia, chaval Claro, eso ha sido Lo que se escuchó Ya hay otro nido, eh Vale, es por la derecha Creo Por donde suena Creo Joder, es jodido, eh Localizarlo por sonido Parece que suena por la derecha Pero muy lejos Una granada Una granada Míralo Es lo que os decía yo Pero es que no No sé dónde está sonando Suena súper lejos Muy difícil Orientarse, tío Así, ¿no? No lo sé Vete tú a saber, loco Me quedé sin combustible Me adita y a funcionar Está creciendo eso también Por ahí, eh Puf Esto se está poniendo Feo ¿Qué mierda es eso, locos? ¡Hostias! ¡Oh, my God! ¿Ha muerto? ¿El solo? Eso parece, ¿no? ¿Qué mierda era esto, tú? ¿Habéis visto ese bichardo? Si parecía un Coleman, loco Literal Ahí me voy a volver a casa Que sería por aquí Voy a ver si a pie Sin el sonido del motor Localizo el Geyser ese Este ya se ha desintegrado Es que no se escucha nada, tío Igual tengo que estar más cerca Yo no escucho nada Solamente el viento No sé I don't know Voy a revisar aquí adelante Estamos cerquita de casa Y voy a intentar ir a pie Al otro lado de la presa Ya que No me he quedado combustible ya Y mi vejiga Y mi vejiga no puede trabajar más Más rápido, vamos Se nota, ¿eh? Se nota que La cosa está poniendo turbina Se nota bastante Algo va mal Logro desbloqueado Hostia Y que lo digas Y que lo digas Pero vete tú a saber Donde vergas Está el Geyser ese, tío Voy a coger esto Que antes no he podido Y aquí estamos Vale Esto es un páramo Super grande Aquí vendría bien el coche Pero claro Dime tú Allí se ve una carretera A lo lejos Aquí está creciendo También la movida esta Es que vete tú a saber Qué Geyser de todos será ¿Sabes? Vete tú a saber Y aquí tiene pinta Que van a salir más Geysers Tiene pinta Bueno, a ver si con la lluvia Se despeja un poco Por aquí solo ¿Qué mierda es eso? Por aquí solo se puede saltar Con el coche Hostia, chaval Son nidos En plan Portátiles ¿O qué? Esto lo necesito Ahora de aquí Necesito para el compostador Por ahí solo se puede pasar saltando No sé qué vergas es eso Pero mala pinta No le afectan las flechas No parece Igual en la cara ¿Sí? Se va, se va Estoy atrapado En esta mitad del mapa De momento Vale Mis panas Vamos a usar esto Porque sin vehículo No puedo saltar por ahí Y el vehículo Tampoco lo tengo petado De combustible Cualquiera se la juega Así es que Necesito glue Tío Y no lo encuentro Seguramente se pueda craftear De alguna forma Fijo Mira aquí hay glue bar Vamos a tirar Yo que sé Semillas de café Me interesaría llevármelas Esto me lo como Me llevo el glue bar Marita de proteínas Vale lo que te Acabo de ver Que poniendo en el fuego Huesos Te haces pegamento Así que voy a volver A casa Y me voy a poner Al lío ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Cuidado! 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 ¡Dios terrorífico! ¡Oh my god! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! No lo voy a perder No lo voy a perder ¡Lol! Esto es como Los restos de una base De alguien Me estoy perdiendo Parece que se quedó allí Mira, 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 mira Está derrumbando todo eso Carne cruda O sea, carne mala La necesito Algo tengo que tirar Algo tengo que tirar A ver, con esto Hazte uno de esos Si, en esta casa Estuve ya Voy a lutearla Me imagino que habrá cosas Proteína Barrita Está sonando algo raro No sé el qué Cuidado, eh ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Corre de aquí! ¡Corre de aquí! ¡Corre de aquí! Por suerte son lentos Los motosierros Vale, esto lo tenemos cerrado ya Aquí habría que hacer una puerta Como, ni idea Pero tiene que haberla Escalera ¿Qué pasa? Madera necesito Madera tengo Ah, es que necesito dos plywoods Joder Vale, a ver Esto no me gusta nada Mis panas Nada de nada ¿Cómo? Ah, es fertilizante esto Sin más Vale Tengo bichos fuera Maravitrioso Maravitrioso Vale Eh, vamos a pillar huesos Deja esto por aquí Eso por allí Esto por aquí Esto habría que plantarlo En cuanto podamos Tengo que intentar cerrar aquí El encendedor Plantamos, hay más Escucho un motosierras Cuidado Joder Que si lo escucho Chaval Toma, perro Está duro, eh Huye, huye Perro Aquí no se acercan Ideos Lo malo que Gastas Gastas Flechas Y no te dan nada Tío, pero bueno En teoría Eso está así ya Ahí, ahí, ahí Vale A ver el pesado este Que no me da nada, ¿no? Vale Vamos a esperar que se haga esto Y ahora nos hacemos una puerta aquí Ya estaremos cerrados Más o menos Globar Vale Se tienen que fundir otros tres El tema es por aquí atrás Por aquí atrás sí que me pueden entrar, creo Claro Por aquí pueden acceder Me falta esta parte de aquí atrás Pero bueno A ver si podemos Dejar la Entrada principal Ready ya Vamos a echar un meo Aquí todavía Entra pis Mientras entre Yo Meo Igual es que Que salga humo Quiere decir Que ya no entra más Puede ser Tío, ¿qué pasa aquí? Lo que tarda Colega Mira, eso se cocina ya Solo hay Cuidado, escucho ruidos Me está sonando ¿Un tren? Ya no estamos 100% a salvo Globar Pues esto es fácil Porque pillas huesos De debajo del suelo Y los quemas aquí ¿Sabes? Muchos ruidos por ahí Que me están poniendo nervioso Me joder La zarigüeya esta Vale ¿Qué pasa? Joder, me falta Madera ahora Joder, otro de estos Dios Joder Mirad la espalda Tú Dios Cuidado, cuidado Que me jode la base Toma, chaval ¿Muerto? Muerto, muerto Joder Está lleno Ahí está Bastante precisa Dios Dios Loquete ¿Esto es imparable ya o qué? Van a estar así todo el rato Ese se pira No, no, no La base no me la jodas Ahí igual le puedo zumbar Descarga Está muerto ya Está muerto ya Vamos a pillar Vamos a pillar Un momento Tenemos puerta Escucha a alguien Lo siguiente Lo siguiente sería Locos Aquí podemos poner Alguna que otra cosa También en esta caseta Lo siguiente sería cerrar Por aquí atrás ¿Sabes? Habría que rodear la casa Por aquí atrás Dejándonos también un jardincillo por ahí Y uniendo aquí Con esto ¿Vale? Pero bueno Por aquí lo voy a ir dejando Bloquetes En principio hemos avanzado bastante Y la ¿Qué ha sido esto? ¡Joder! ¡Dios! ¿Y este Bugatti, tío? Esto va a petar En breve Todo porque Tiene el coche aquí mal puesto Joder A ver Vaya fallo técnico Ahí está Vale Entonces Voy a reparar esto Que son 15 de carbón Es que es un desfase Lo que pide Sin más Vale Reparado Vale Loquetes Lo dejaremos por aquí En el siguiente vídeo Pues ya empezaremos A reforzar la parte de atrás E iremos A buscar el geyser Que ha explotado A ver Como podemos Solucionar Esa Historia No paran de venir enemigos Hostias Colega Ha entrado Entran por los huecos Hay alguien ahí fuera también Joder Pedazo de saltamontes Colega ¡Ay, Dios! Joder Estoy fuera Estoy fuera Tiene nueve flechas Solo Voy a darle a este Con la ballesta Porque no me puedo acercar Tanto Dios Está fuera Buen mortal Loquete Oh my god Espero que frene esto ¿No? De traerme Gente Tú flipas ¿Qué bicho era este? Además al reventarle la cabeza Ha liberado Niebla Te cagas Estoy seco De munición De ballesta Loquetes Voy a Voy a mear Vamos a almacenarlo aquí Vamos a empezar a almacenar aquí ya De cara a que Como os digo Cuando tengamos El purificador Pues podamos Purificar ahí a tope Sigo escuchando Alguien fuera Que se me cuelan Y es casi peor Estar así Porque estoy encerrado Se me cuelan por atrás Joder Otro de estos no Dios Tienen que dejar de venir No me vaciles Estoy seco ya Estoy seco de balas Me jodió la base Me jodió el coche ¿Por qué tiene fuego? No lo sé Vale, muerto Esto increíble Increíble Hay que hacer algo Con lo de la niebla Se está poniendo La cosa Fea, fea Loquetes Vale, entonces lo he dicho Es que si os está molando el juego Lo podéis apoyar Como estulicazo Vuestro comentario Si os quedéis al canal Si no lo estáis Para más Urge por el canal Dejadme abajo Vuestros consejos Ya que sin ellos No llegaría muy lejos Vale Habría que hacer también El siguiente vídeo Más huertos De estos Para plantar el café Vale Que esto imagino Que nos dará energía Lo típico Y Y luego intentar llegar A los geysers estos Para frenar un poco la niebla Aunque esperando Vale, esperando y aguantando Las oleadas de enemigos También va bajando sola la niebla Vale Pero Pues convendría también Aprender eso Un poco para controlar El tema de los geysers Y no vernos en estos problemas Cada dos por tres ¿Sabes? También hay que pillar más maderita Porque quiero cerrar Todas las ventanas Que me quedan por aquí Y por supuesto Terminar de cerrar la casa Por detrás Vamos a guardar partida Vale Y por aquí lo dejaremos Ya sabéis que os ha molado Lo podéis reventar el vídeo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis Para amor Urge Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau